y ahí amigos vamos a mostrarles aquí es un vídeo cortito porque esta camioneta es una rap 4 molero 2013 2014 vamos a instalar el aceite además quería que vieran vamos a usar el aceite original de toyota y un aditivo amigos este aditivo sale bien bueno este lo pueden conseguir en los autos son es vamos a usar el tanquecito este que es para meter el aceite a presión y ahorita les mostramos ya pusimos este miren por aquí el aceite ya ven estaba muy muy feo ya lo sacamos le contamos 6 litros ese es el filtro que traía y por aquí se le va a instalar el aceite amigos aquí por un por la llanta hay que quitar ese plástico que está abajo y por ahí se le instala el aceite amigos vamos a echarle el aceite vamos a cargar primero lo que es el tanquecito amigos y vamos a usar su aceite originalito de toyota es de aceite ws así lo venden ellos y nosotros contabilizamos 6 litros amigos 6 litros exactamente ya habíamos sacado una de esas tinitas de 4 litros y la dejamos ahí con 2 eso es para que vean la cantidad que va a llevar pero nosotros lo hicimos aflojando lo que es la caja de válvulas amigos porque si no aflojan la caja de válvulas va a ser como un litro menos vamos ahora al poderoso aditivo amigos este aditivo está bastante poderoso entonces este bote es muy grande amigos este perdón con la cámara este bote es de 946 pero este va a ser para para transmisiones grandes aquí vamos a usar la mitad amigos de lo que es el aditivo este es viene para transmisiones grandes grandes se usa la mitad para transmisiones chicas y con eso no van a tener problemas porque si le echan todo el aditivo es demasiado y él hace el aceite se puede puede variar este su se vaya no se vaya a degradar más bien verdad vamos a colocarle el aceite de una vez amigos entonces aquí amigos sólo vamos a poner está aquí para que se vaya rellenando y nosotros vamos a cargar de aire la bollita hay que cargarla de aire porque el aceite entra a presión y aquí tiene una llavecita simplemente le vamos a abrir para que el aceite vaya entrando porque no más hay que tener cuidado aquí que la ya vamos a abrir la llave aquí y aquí vamos a estar revisando que no se nos suelte la manguerita no es mucha presión pero bueno y lo que sí también hay que prender la camioneta para que vayan ya entrando a todo el sistema de la transmisión ok aquí vemos que ya está vamos a sólo a cerrarle un poco para poder y prender la camioneta amigos y ya lo tenemos prendida siempre bajan el vidrio y no se vayan a cerrar los seguros y se queden las llaves adentro entonces ya abrimos otra vez la llave y sólo vamos a esperar a que se vacíe el tanquecito amigos vamos a echarle un poquito más de aire y batallando un poquito porque estoy a una mano menos y ahorita no hay quien me ayude así es que vamos a hacer esto la detenemos aquí con el pie y ya le echamos a ir y por acá ya está echando a ir perdón es aceite y lo van a ver pues a nadie te limpiamos eso quería mostrarles entonces ya vieron amigos ese va a ser el modo de llenado está nosotros la tenemos marcada a 4 litros y 5 litros demasiado arriba por eso siempre la llenamos a 4 cuando quitamos el aceite sucio llenamos hasta aquí y esta otra son otros dos litros amigos eso va a ser solo con la caja de válvulas que le hayan aflojado para que escurra todavía más y sea un mejorcito trabajo para tanto para uno como para el cliente verdad entonces aquí vemos sigue llenando sigue llenando es bien importante si pueden conseguir una herramienta así como esta o algo parecido aunque en esto tiene un agujerito que pueden aquí pues por una manguerita ya el embudo aquí afuera pero pues es mucho más fácil está porque ya la teníamos cargada amigos entonces ya vieron espero les guste el vídeo y ya saben si no se han suscrito suscríbase a nuestro canal amigos para que tengan ahí un poquito más de información de transmisiones automáticas nos vemos gracias adiós